En plena campaña ya estamos con todos los candidatos desplegados en el país haciendo justamente el trabajo para poder conseguir un escaño en el Consejo del Proceso Constitucional. Estamos junto a uno de estos candidatos, estamos junto a Miguel Litín, candidato del Partido Socialista al Consejo Constitucional por la circunscripción 8 de O'Higgins. ¿Cómo está Miguel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a usted. Muy bien. Muchas gracias. Como primera pregunta, todos lo conocemos, conocemos su tremenda trayectoria, temas que no tienen que ver directamente con política o con procesos similares quizá a este. ¿Por qué decidió subirse a este carro? Bien, lo pensé y reflexioné mucho y entonces tomando en cuenta lo que fue la tremenda derrota o traspié que ocurrió con la con la Constitución anterior pensé, hablé con la gente, hablé con mis vecinos y pensé que podría ser un aporte modesto, pero que podría serlo también porque algo de de Constitución he leído durante toda mi vida y porque además vivía en procesos similares en España como por ejemplo la Constitución Española después del Pacto de la Moncloa vivía algunas experiencias viendo las constituciones de de otros países en Europa, del norte de Europa y pensé que podría aportar con serenidad y con mucho compromiso para que Chile tuviera una constitución que le pareciera ver a la a la gente constituyera una posibilidad de unión y de relación que es algo que me preocupa mucho entre los chilenos que después de 50 años no han encontrado una posibilidad de reencontrarse comenzar de nuevo un diálogo hablar y llegar a una convivencia social que corresponde a nuestro país que la gente quiere pensé que podría hacerlo porque aquí aquí nací yo estoy ahora hablando con usted desde Balmilla desde mi casa en Balmilla que está en la provincia de Colchagua y yo vivo aquí nací aquí y además hago clase y soy uno de los fundadores de la Universidad de O'Higgins también y de otras instituciones en la región amo mucho esta región hemos conversado ¿sí? yo entiendo muy bien a Chile desde aquí desde Balmilla desde mi zona desde mi región yo amo mucho lo que son las las costumbres chilenas lo que es su tradición lo que es lo que es lo permanente que me hace ser chileno y sentirme feliz a gusto de ser bueno ya que usted mencionó ese tema en el proceso anterior hubo mucho ruido incluso con cosas como esa algunos cuestionaban que se buscaba refundar todo tanto a nivel de incluso pasar por encima de las tradiciones desde las más cotidianas hasta algunas ya más más nuevas quizás pero ¿cómo ve usted eso? pensando en bueno ¿qué es lo que aprendimos del fracaso anterior y qué es lo que ahora sería bueno proponer y que quede en el texto y que nos una más que acelere o agrande profundice esa diferencia? yo pienso que hay que tener serenidad y mucho todo esto que hay que tomar en cuenta que la gente piensa y que no toda la gente piensa como uno entonces es necesario saber qué es lo que piensa y respetar su pensión y conversar con ello dado de que si todos los chilenos con nacer tienen derecho a elegir su constitución pues todos somos iguales frente a la ley y por lo tanto aquí no vale tener más conocimiento o menos conocimiento o ser más experto o menos experto otro lema es que la Adriana que vive frente a mi casa entienda de qué se trata y que no le van por ejemplo a quitar su casa a pesar de que yo se lo expliqué muchas veces pero ella entendió y otras personas más entendían que estaba en peligro su propiedad que le ha costado tanto tenerla y por lo tanto las cosas entonces hay que reescribirla y tenerla muy clara otra cosa si la gente me dice a mí me gusta ser chileno yo no quiero que me quiten la bandera yo no quiero que me quiten mi escudo ni el himno y yo le explico con la constitución en la mano no pero es que no dice esto sí pero si lo sigue entendiendo así es confuso entonces bueno dado mi experiencia si yo hago una película y tengo que explicar una escena de amor y la gente no cree que hay amor pues he fallado entonces hay que hacerlo de nuevo y esto es muy sencillo finalmente es como buscar el bien común a partir del sentido común mi voto vale tanto como una persona que sabe más o menos de constituciones por lo tanto los dos tenemos que entender lo mismo muchas de esas cosas que usted menciona o sea algunas eran definitivamente fake news otras eran confusiones otras eran cosas que se propusieron se plantearon se aprobaron en algunas instancias y después no entonces era un proceso muy confuso incluso por la forma en como se trabajaba entonces eso de alguna manera nos muestra que este proceso tiene que ser totalmente distinto no solo en lo que quede redactado sino en todo lo que ocurra antes lo que se discuta cómo se discuta cuántas cosas se aprueban o no porque muchas decían bueno no importa si después se cae en el pleno bueno pero el daño que se generó para aprobar cosas que en realidad decían no si es muy malo pero no importa después se cae en el pleno incluso se caían en el pleno pero después ya están todos instalados es claro hay que actuar con mucho sentido común y hay que tomar en cuenta las experiencias anteriores que hay 22 constituciones chilenas rechazadas antes no es la única la que se rechazó en septiembre hay 22 antes rechazadas por las mismas u otras razones porque la ciudadanía o el quien les votaba no entendieron ni comprendieron bien lo que ahí había o no les gustó también hay que tomar en cuenta eso como por ejemplo acá era difícil que la gente del campo entender algunas cosas que tienen que ver con la tradición cultural de su vida y del país en definitiva entonces yo pienso que el diálogo es muy muy importante que la gente más allá de los partidos políticos que representa legítimamente representan en el momento de ser elegido a los chilenos y a Chile y tomar en cuenta entonces las razones de Estado y no las razones de partido ni las razones particulares ni las propias creencias poner el énfasis y la pasión en lo que uno cree que es bueno para la gente no en lo que es bueno para uno o para su satisfacción intelectual o personal ese es el proceso creo yo que hay que hacer es un proceso profundo de compromiso con Chile y con su gente de verdad pero de verdad que no sea que no sea un eslogan que sea realmente verdad y de respeto a la gente esto me parece a mí que es fundamental y como usted dice el hablar y conversar a conversar yo he conversado y he hablado con algunos candidatos de mi región antes y que era ser elegido diciendo bueno es que qué sentido tiene en este momento la agresión por qué le vamos a agregar más matices de rencor o de odio que ya tiene la sociedad chilena si hay que intentar borrar abrir camino a tu generación y a la generación que viene pensando en este momento en un niño que tiene 5 años y que en 20 bueno va a tener 30 que necesita una carta magna que corresponda a sus aspiraciones y yo pienso que eso es posible y algunas veces perdón pensando su experiencia en lo que ha podido ver ya sea el texto que tuvimos antes retrasado de la constitución actual bueno o las otras que ha podido mirar también ¿qué cosas a usted le parece que son claves que queden en este texto? bueno yo creo que algunas cosas son claves que vienen de la constitución de 1833 son claves en cuanto a abrirse a lo que llamaron en ese momento pueblo abrirse en derechos civiles y abrir el camino a algo que era muy difícil que era la separación del Estado y la Iglesia y comenzó allí a plantearse como por ejemplo cosas muy razonables el abrir los cementerios y sepultar más allá de la religión católica quien fuera vicefallecido ¿no? como por ejemplo políticas que inició el presidente Rasuri Sañar que precisamente es de esta zona al mismo tiempo esto abrió un camino para que en el año 25 se aprobara la nueva constitución la de Alessandri que duró hasta los hasta los 80 entonces si duró hay que tomar en cuenta desde el 25 a los 80 es que no era una mala constitución era una constitución que los chilenos la hacían suya les gustaba la querían y la respetaban claro en los 80 ya sabemos todo lo que ocurrió toda la enmienda y hoy día como que hay que volver a ese tono terreno a ese tono chileno que sin muchas estridencias pero constituye una forma fundamental de aceptar respetar la ley y respetar el pensamiento del otro como dice un gran pensador francés en su momento desterrar el odio hacia el otro o el desprecio hacia el otro respetarnos y pienso que esto lo podemos conseguir estoy seguro estoy seguro que Chile está maduro como para ello a pesar de que en los últimos días me ha preocupado mucho que ha regresado de nuevo un tono muy odioso en la convivencia cuando no es necesario no es necesario tú puedes seguir pensando como piensas y yo como pienso y llegar a un acuerdo evidentemente todas las partes tienen que ceder para llegar a los para llegar a los acuerdos y constituir una buena una buena constitución como hicieron los españoles después de los pactos de la Moncloa y después de haber sufrido esa terrible guerra civil sin embargo llegaron a un acuerdo que le dio estabilidad tanto social y económica a España hasta hoy día pensando en fomentar y potenciar esos acuerdos entonces usted estaría quizá más cercano a una posibilidad de un texto breve acotado que básicamente incorpore solo lo fundamental a nivel de principio las cosas que podemos tener quizá todos más en común porque claro cuando se empiezan a hacer las bajadas ahí es donde se quedan los problemas y se notan muchas malas discrepacias y es algo más o menos lo que nos pasó antes que se les criticaba de querer hacer un programa de gobierno en vez de solo un texto constitucional yo pienso que los que se fijan acá como constituyentes tienen que ser muy modestos en ese sentido de decir esto es lo que vamos a hacer nosotros después vienen las leyes este es el barco general ahora vienen las leyes las leyes las van a hacer otras personas hay que ir paso a paso en el proceso no hay que apresurarlo porque si no apresuramos demasiado tenemos el peligro de tropezarnos y que sentido tiene nosotros debemos si somos elegidos constituyentes llegar a lo que a lo que se estableció son estos acuerdos generales el marco general y después vienen las leyes y que bien bien aplicadas constituirá una posibilidad de que el país sea más justo más equilibrado y damos un paso adelante en la historia pensando además que en 20 años más habrá que cambiarla porque excepto la de 1920 y las otras constituciones duraron bastante poco ¿no? por lo tanto esta no tiene por qué durar para toda la vida no es no es precisamente un texto bíblico sino es un texto que norme las las relaciones humanas y sociales y esto hay que hacerlo con modestia y con capacidad de llegar a acuerdos que es esencial yo sería firmar un compromiso a los que sean elegidos constituyentes que digan vamos a llegar a un acuerdo porque Chile está por encima de todos nosotros y llegar a un acuerdo de una de una de una de una mirándolo desde el otro punto de vista porque otra cosa que también aprendimos quizás hay que controlar las expectativas respecto a que no porque hayan cosas que se incorporen o no en un texto constitucional significa que al día siguiente ya todo va a mejorar o todos los derechos que se puedan incorporar se van a poder proveer con rapidez y con calidad entonces ¿cómo ve usted ese tema de las expectativas? porque vamos a tener que cuotarlas quizás también este es un problema serio verdaderamente yo en las conversaciones que tengo con gente muchas puede ser una dos tres setenta o más la gente tiene mucha expectativa y espera los que creen que la constitución va a ser efectiva quieren que las cosas se resuelvan rápido hay quienes entienden la minoría en este momento y hay quienes que no les interesa nada yo he preguntado en la calle muy franco muy sincero preguntaba en la calle a la gente y dice no, no me interesa me dice pero si eso ya se rechazó pero una señora me preguntaba el otro día pero si ya se rechazó y esta que tenemos no le gusta a usted no está bien sí estoy bien entonces ¿para qué la cambiamos? entonces señora es necesario modernizar el Estado estamos en otro momento esta viene de 1925 vamos adelante bueno y entablo la conversación seguramente la gente de mi campaña me dice que me demoro mucho en hablar con la gente entonces ¿qué hago? ¿qué hacemos? y aquí no se trata de una votación como otra no se trata de ser elegido ni diputado ni de senador ni va a ejercer un poder va a ejercer la posibilidad de hacer una propuesta y si la propuesta es sensata la gente la va a aprobar y podemos irnos tranquilos a la casa y esperar que la gente vote ese es el proceso nosotros ¿cómo ha sido ese periodo de campaña? porque algo aquí nos está contando usted no había sido candidato antes entonces es algo totalmente nuevo bueno ya había sido cuando yo llegué del estilio yo tenía un sueño en mi vida y era ser alcalde de mi pueblo fui dos veces alcalde de Balmilla de la comuna hace mucho tiempo no, no, no ¿cómo ha sido ahora? enriquecedor de una manera impresionante yo acerco converso con la gente y escucho y tratamos de ver qué es una constitución a partir de allí y a partir de ahí qué es lo que la gente realmente quiere como por ejemplo la gente nombra cosas muy importantes pero también nombra el deporte como por ejemplo nos gustaría que el deporte estuviera consagrado en la constitución como un derecho de ejercer de todos y de todas las chilenas en los pequeños pueblos en los villorros recuerde que mi zona es agrícola es Colchagua en Alcaro Cachapual son zonas de grandes tradiciones agrícolas además de toda la tradición del Valle Central entonces esas cosas lo tomo muy muy sus destrezas los caballos el cuidado de los animales son cosas que verdaderamente son como distintas a lo que se aspiran las ciudades tienen sus particularidades que enriquecen mucho la cultura chilena eso es verdaderamente fascinante yo entiendo a sus asesores porque en esta oportunidad como se usa el sistema de elección del Senado los territorios son muy amplios entonces claro se va a salir a hacer campaña y va a quedarse todo el rato conversando con una persona no le va a rendir mucho no pero a lo mejor sí porque la gente que por ejemplo en las ferias libres por ejemplo en las ferias libres claro yo encuentro una persona que de repente me dice yo soñaba con verlo antes de morirme qué suerte porque trabajó conmigo en la tierra prometida en el año 71 72 que fue una película que hice yo por toda esta zona qué le puedo decir yo a esa persona sino abrazarla y quedarme realmente fascinado conversando con ella porque me están contando tu experiencia cómo fue qué es cinematográfica qué es real qué es verdad qué es lo real maravilloso pero viviendo en vida claro pero eso lo veo otras personas y eso se replica y eso va y viene yo no creo fíjense que yo creo que las campañas políticas deberían cambiar completamente primero que nada debería prohibirse tanta propaganda y tanto papel y tanta cosa porque ¿para qué le sirve a un candidato repartir papel? ¿Usted cree usted que es joven e inteligente y que la gente va a cambiar porque yo le entrego un papel y le digo yo que yo soy muy bueno no, no cambio para nada nada, nada es un gasto un gasto inútil el Estado debería informar las características de cada candidato y la gente votar por ellos porque la publicidad probablemente tal yo pienso que sirve muy poco en estos tiempos si la gente está muy escéptica por ejemplo yo voy a una casa a conversar y si me ofrecen un mate o un té ¿qué hago? le digo que no a la doña en casa no puedo tengo que tomármelo y encantado con ella y conversar con ella y eso va a dar resultados porque yo estoy muy feliz pero por lo menos lo vemos que está disfrutando esta campaña y esta nueva etapa que podría abrirse a cosas muy interesantes porque me encuentro con la gente y me encuentro con la gente con sus historias con sus cuentos escribo más tomo notas escribo más y me preparo más para ser elegido y ser un buen buen constituyente una persona amable una persona dialogante una persona que puede escuchar a los que no piensan como yo entenderlo y llegar a acuerdos en pro de la gente y luego mire si no me eligen regreso a mi casa y sigo escribiendo la novela que estoy escribiendo ahora y si y no comienzo a filmar una película que es una de las cosas que más me gusta en la vida así que no no hay problema acá que ambición es una necesidad es una necesidad pero esto no es menor lo que usted dice porque después de la experiencia anterior ya yo he escuchado mucha gente que está pensando o tratando más de mirar los atributos de los candidatos más allá de sus conocimientos porque tal como usted dice lo que más faltó en lo anterior fue la capacidad de diálogo de ponerse de acuerdo bueno quizá lo demás sobre todo si de ahora tienen un anteproyecto de los expertos quizá este tipo de atributos van a ser bien relevantes muchísimas gracias Miguel por haber conversado eso será claro que sí sin duda la capacidad de poder abrirse y dialogar y ponerse de acuerdo muchas gracias a usted muy amable que le vaya muy bien Miguel buena semana también para todos quienes nos acompañan sigan con nosotros aquí en la ruta constitucional en envuel.com